¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levántate, pueblo, y abieres tu rey! ¡Levántate, pueblo, y abieres tu rey! El bien a las nubes con su gran poder Levántate pueblo, el bien a tu vida El bien a las nubes con su gran poder Levántate pueblo, el bien a tu vida Levántate iglesia, ya viene tu rey Levántate iglesia, ya viene tu rey ¡Qué precioso! El bien a las nubes con su gran poder Levántate iglesia, ya viene tu rey El bien a las nubes con su gran poder Levántate iglesia, ya viene tu rey Levántate iglesia, ya viene tu rey Dice gloria a Dios Sabidos, 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 sabidos A través de Guatibia TV Radio familia, cosas de ella en tu casa Adora Cristo de poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Levántate pueblo, ya viene tu rey El bien a las nubes con su gran poder El bien a las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey El bien a las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Levántate iglesia, ya viene tu rey Levántate iglesia, ya viene tu rey Levántate iglesia, ya viene tu rey El bien a las nubes con su gran poder Levántate iglesia, ya viene tu rey El bien a las nubes con su gran poder Levántate iglesia, ya viene tu rey Dice, la iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va A encontrar su salvador La iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va Al contra de Dios, salvador Gloria a Dios Y así te cantamos Señor Porque gratis te amamos con nosotros Y a su nombre ¡Fuertes aplausos a papá Dios hermano!